Estamos molestos, que no, puros errores, creo yo nuestro, obviamente le damos el mérito a Querétaro que supo aprovechar nuestros errores y bueno, que te puedo decir, aprender de esto y prepararnos para el siguiente partido que es un partido muy importante, no relajación pero si errores muy puntuales, si tu te fijas en los 4 o 5 llegadas que tuvieron, fueron errores prácticamente en salida o balones que se perdieron en media cancha y bueno, esto es parte del fútbol y hay que aprender de esto. Todos están preparados para iniciar, únicamente que de repente como todos tenemos errores, pero bueno, el equipo tiene que estar preparado para este tipo de circunstancias, el rival yo creo que nos supo estudiar bien, yo creo que te vuelvo a repetir los errores que tuvimos nosotros, lo aprovecharon muy bien y bueno, nos termina costando un partido.